El animador más querido de Central TV está de cumpleaños y lo celebra con toda su gente. ¡Feliz cumpleaños, Polcino! Sábado 12 de diciembre en el local del Mercado Señor de los Milagros, Chosica. Con él estarán desde Ferencia, Italia. Llega el pollito guarochirano. Lo mejor del bolero, Tito Montana. La voz que enamora Cecilia Mendoza. Dos cervecitas para... Sábado 12 de diciembre desde el mediodía. ¡Feliz cumpleaños, Polcino! En el local del Mercado Señor de los Milagros, Chosica.